Oh terrible pasión que me aqueja, Oh terrible pasión que me atormenta, Tú, pasión voraz, pervirtiendo todo cuanto tocas, Oh terrible pasión de un encanto seductor, Prisionero vuelves a quien se entrega a ti, Atando y matando toda libertad, Oh terrible pasión, tan seductora, Tan terrible, de belleza engañosa, Tú que devoras el amor en las familias, Tú que destruyes lo más puro en mí, Tú que emanas una fragancia a muerte, Pervirtiendo todo lo que tocas, Rosas rojas de perfume exquisito, De falso amor, Ay de aquel que se entregue a ti, Ay de aquel que le confiera lo más preciado de él, Pues tu pasión de belleza engañosa, Torturas y estrojas mi pobre corazón, Lo asfixias, muerte quieres dar a lo más puro en mí, Ay de aquel que entregue su corazón a ti, Pues tu pasión con fragancia de muerte, Envenenas las aguas puras de vida, Y aquel que la bebe, Perece muriendo lentamente, Envenenado, creyendo ser libre, Más esclavo tuyo, Engañado por tu encanto maligno, Ay de aquel que en tus argucias cae, Ay de aquel pobre infeliz. heroines en Simmons Juventud Joven 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 Joven